Muy buenas tardes, mi nombre es David Coco. Por este medio queremos humildemente pedirle disculpas a la licenciada Reina Cuello, ya que la madrugada del primero de enero nos vimos involucrados en una confusión, causa del estrés, fin de año, una camarera y nosotros. Y queremos aclarar que todo fue una confusión de parte de nosotros hacia la licenciada Reina Cuello. Y humildemente le hago saber al público en general y a la licenciada y su familia que fue una confusión. Coco Bongo es una empresa que se dedica a la diversión nocturna, siempre tratando de ofrecer la mejor seguridad, el mejor ambiente, tanto para el turismo interno como para el turismo de fuera también, tanto nacional como internacional. Nosotros como empresa reconocemos que mi familia y yo, cuando cometemos un error, tenemos que saber rectificar los errores para brindarle un mejor servicio a nuestro público. Humildemente, estamos para servirle y Coco Bongo queda con las puertas abiertas siempre para la licenciada de su familia y para el público en general. Muchas gracias.